¡Suscríbete al canal! Ya era hora. Ven a la tienda de marionetas de Kopecky. Está en el barrio Daphne of Bode. Te esperaré en el patio trasero. Una tienda de marionetas. Vale. Voy a regalarle una por su cumpleaños. ¿Regálale un perro de verdad? No. Es una pequeñaja irresponsable. Confiarle un trozo de madera es lo máximo que haré. La ciudad está cambiando mucho y muy rápido. Ya apenas la reconozco. La historia fluía de cada rincón de este barrio. A este ritmo van a aburguesar la misma alma de Praga. No voy a terminar esto. Se avecinan más horas extras. No pillas a las indirectas, ¿verdad? Déjame en paz. Había elegido el regalo perfecto para mi sobrina, pero la tienda de marionetas ha cerrado. Hoy es el cumpleaños de mi sobrina. Quizá no recuerde lo que le regalé el año pasado. Tengo otro en casa. ¿Qué pasa? Ya lo sé. Oye, tengo que colgar. Gracias. ¿Problemas? Nada que no pueda manejar. Estamos esperando a Shikin. ¿Se quedará cuando yo esté en Golem City? La policía estatal las dejó esta mañana, muy dañadas. Pero Chang hizo magia y recuperó algunas imágenes. Un aumen con sudadera amarilla dejando bolsas donde estallaron las bombas. ¿Hacerme con él? Creía que solo iba a hablar con él. No se le ve la cara, pero las bolsas son las mismas que usaban Talos Racker y sus trabajadores sociales en el complejo Utrecht. No sé yo. Tres atentados en Praga en seis meses, Jensen. Todos después de que el líder de la ARC se mudara al gueto. Racker debe responder por estos ataques. Aquí está tu piloto. Llego yo tarde o vosotros pronto. Justo a tiempo. El agente Jensen estaba diciendo que teníamos que cazar a Racker. Una recogida rápida. Debería ser fácil. Así que ya hemos decidido que es culpable. Solo necesitamos hablar con él. En nuestro campo. No rodeado de sus fanáticos. Entrar en Golem no es el problema. Pero llegar hasta Racker sí. El territorio de la ARC está bien defendido. Nadie pisa aquello. ¿Ni siquiera la policía? No pueden. A Racker no le obligaron a ir a Golem City. Entró pagando. Más bien sobornando. Amenazó con hacer públicas las pruebas de una crisis humanitaria. Una que el Consejo de Seguridad de la ONU ha estado tapando. Hizo que obligaran al gobierno checo a entregarle parte del Complejo Utulek. Territorio a cambio de silencio, por así decirlo. Guarda el secreto y garantiza su seguridad y la de sus seguidores. Es listo. Entonces, ¿cómo entro? He hecho un trato con un chaval nuevo en la ARC. Un candidato llamado Tibor Sokol. Le he prometido sacar a su familia del complejo si te deja atravesar los puntos de control. ¿Confiamos en el chico? Tanto como en cualquier otra persona desesperada. Sokol te verá en un apartamento del barrio residencial. El 237. ¿Alguna pregunta? ¿Tres realmente que la ARC es responsable de estos atentados? ¿De todos? La ARC ha tenido medios, motivos y oportunidades todas las veces. ¿Incluso Dubái? Racker y la coalición siguen encerrados en Golem City. Vigilados por una fuerte presencia policial. Golem no es un campo de concentración. Si juntas a las personas adecuadas, consigues papeles para entrar y salir. Lo encuentro difícil de creer. Pues dame pruebas para demostrar lo contrario. Encuéntrate a los Racker y arréstalo, agente. En mi opinión, Racker parece más un diastropolítico que un terrorista. Estos días suelen ser la misma cosa. Pero este también es médico, sin entrenamiento militar reseñable. Salvo que se me haya pasado algo. Racker era un hombre de convicciones profundas. Con una creencia inquebrantable en su propia rectitud. A la gente así no le hace falta mucho para pasarse al terrorismo. Es un fanático. Es un sospechoso. Arréstalo. Acabemos de una vez. Lo dejo en tus manos. Avísame cuando tengas a Racker. Maldito seas, chaval. Cada vez que te veo alucino con la cantidad de joyas que llevas encima. ¿Esas mierdas de repuesto siguen funcionando? Mejor que a tu rodilla. ¿Problemas de fábrica? Sí. Y así seguirá siempre. ¿Listo para partir? Miller dijo que ibas a ser mi refuerzo. Necesito saber que realmente me cubrirás la espalda. Confía en mí. Estuve 10 años en las fuerzas aéreas y 5 en el sector privado moviendo a directivos. Y en todo ese tiempo, no perdí a nadie. ¿Y cuántos en el GEO 29? Dos. Es un año y medio más que tú. ¿Quieres que sigamos comentando nuestro currículo y perdiendo el tiempo? ¿O estás listo para partir? Cuando quieras. Pues agárrate. Nadie ha reivindicado los atentados todavía. El doctor Talos Racker, líder de la ARC, ha publicado una carta condenando el ataque. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación confirman que a pesar de ello, Racker y la ARC podrían estar detrás de todo. No sé qué opinaréis, amigos, pero con la votación de la ley de restauración humana a la vuelta de la esquina... Ve curiosa tu forma de prepararte para la acción. ¿Estás cabreándote para acabar con ese tipo? Recuerda, sin bajas. ¿Eso está bien? Me daba la impresión de que trataría de garantizar un daño extremo. ¿Queda mucho? Estoy descendiendo ahora. No hay muchos ángulos de aproximación. ¿Dónde prefieres? Acércate al suelo lo que puedas. Yo me ocuparé. Lo que tú digas, jefe. Jensen, ¿sigues con todas las piezas en su sitio? Estoy bien. ¿Estoy cerca de la ubicación de nuestro contacto en la vivienda 237? Joder, Jensen, no te voy a dejar en el portal. Deberías tener el sector residencial justo al frente. Yo pasaré a piloto automático y me pondré un café. Avisa si las cosas se ponen interesantes. ¿Te has perdido o solo estás de paso? Supongo que no te sobrará algo de neuropocina, ¿verdad? Tengo lo que buscas. Pero la neuropocina no es barata. Ni resulta sencillo encontrarla. Recién salido del huevo y ya totalmente integrado. Vale. Pero el dinero en efectivo es un recurso muy escaso aquí. Prefiero negociar con información. ¿Qué tipo de información? Dame la neuropocina primero. Ya veremos luego. Toma. ¿Y ahora qué tienes para mí? Hay un sitio parecido a un mercado en el complejo. De camino, puede que veas unidades de almacenamiento. Escucho. Una de ellas pertenecía a un paciente mío. Un luchador por la libertad. Que ya no la necesita. Puede que encuentres algo útil dentro. Toma el código. Me echaré un vistazo. ¿Aceptas un consejo? Esta noche conviene pasar desapercibido. Hasta en un buen día Golem City puede ser insegura. Hoy no es uno de ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No te has enterado? Unos terroristas trataron de volar la estación de Rusichka. Y aunque la gente aquí no ha podido tener nada que ver, la policía necesita culpables. De donde vengo, los policías suelen ser los buenos. ¿Qué planeta es ese? Porque en el lugar de donde yo vengo, la policía lleva años militarizada, malversando dinero y provocando desconfianza entre ellos y la gente que se supone que deben proteger. ¿Eso es lo que sucede en Golem City? Eso sucede en todos lados. Pero los polis de Golem son una raza aparte. Aquí controlan todo. Comida, medicina, neuropocina. Y no todos tienen en alta estima a los Aumens. ¿Estos policías buscan a miembros de la ARC? Para ellos, todos somos miembros de la ARC de una u otra forma. Y algunos de nosotros hemos cometido errores. Pero no del tipo que el resto del mundo dice que hemos cometido. Parece que estás a favor de la ARC. ¿Por qué no? La coalición por los derechos de los aumentados se creó con la mejor intención. Como una vía no violenta de enfrentarse a la injusticia y avanzar en los derechos de los aumentados. Vale. Pero por experiencia, a menudo la mejor intención puede desviarse. Puede ser verdad, pero ahora mismo Talos Racker y la ARC son los que mantienen vivos a la gente de Golem. Fíate de mí. Ellos son los buenos. Me da la impresión de que ves a la ARC y a Talos Racker como a unos Robin Hood aumentados. ¿Conoceslo bastante bien a este hombre? Conocí a Talos hace años en la India. Los dos éramos cooperantes humanitarios. ¿Es un buen hombre? La prensa le presenta como un narcisista. Tiene defectos, pero no puedes creer todo lo que sale en los informativos de Pykos. ¿Suele visitar esta parte del complejo a menudo? Él... Sabes, me has estado haciendo una barbaridad de preguntas. Este es mi nuevo hogar. Es duro de asimilar de golpe. Solo quería algunas indicaciones. Lección número uno. Trata a los demás con respeto y cariño si puedes. Pero no confíes en ellos hasta que no los conozcas bien. Ya veo. Bueno. Gracias por el aviso, doctora. Espero que me hagas caso. Los terroristas atacaron la estación de Rusichka. La policía necesita culpables. No queremos más problemas. No se te ocurra. No, no. ¿Qué tal? Debes someterte a un escaneo de identificación. Voy a hacer un escaneo de seguridad. Bienvenido a Golem City, tuercas Todos cuando los atrapamos, tuercas Vale, está bien, la gente está pensando que nos odiamos Cuando llegue mi compañero, te escoltaremos hasta nuestro refugio Con lo que está a punto de empezar, vienes en la calle y quedarte en la batalla No te muevas, despejad la zona No eres un mártir, tan solo un bocazas Vosotros, ¿ahora qué? ¿Qué más mentiras vienes a contarme? Siento molestar, pero venía a ver a Sokol, me está esperando ¿Cuál de ellos? ¿Mi marido o el hermano idiota? Supongo que da igual, la policía se los lleva a los dos a los estrechos Para torturar e intentar sacarles información que no tienen Ha sido un día duro, sobre todo aquí, me doy cuenta Pero tal vez pueda ayudar, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo se te importa? Se han llevado a mi marido Tibor decía que sabía un modo de sacarnos de Golem Un contacto con... Oye, ¿quién eres? Soy el contacto Puede que tengamos oportunidad Siempre hay una oportunidad Lo siento Normalmente solo llevan a miembros de la ARC Tibor es de ARC, ya lo habían detenido Pero ahora, tras el atentado, vienen a por Tibor Dusan pregunta por qué y luego... Se llevan a mi Dusan Él no ha hecho nada ¡Nada! ¿Sabes dónde los han llevado? Ya te lo dije, a los estrechos En lugar de preguntar cosas escúpidas ¿Por qué no haces algo? Oye, veo que estás preocupada Y con todo el derecho Pero si tienes información que me permita sacaros a ti y a tu familia de aquí Dímela, todavía no es tarde Lo siento Ha sido muy difícil Ya han arrestado a Tibor antes Él cree que la ARC le da seguridad La última vez alguien le rescató Entrando por el techo de su celda Hay muchos sitios en Golem City Que no están... Terminados Puede que eso ayude Creo que sí Gracias Adela Adam Hazte prisa, Adam Ayuda a mi familia Ya te he dicho lo que sé Ahora vete Bienvenido Tibor Sokol Chac Ten cuidado hermano La policía está arrestando a todo el mundo por allí Y los arrastra a sus puestos en los estrechos Ten cuidado o volverás a acabar en una celda Estás ahí o ya te han arrestado Hermano Sí ¿Qué coño es eso de sí? Llegas tarde La policía me ha retrasado Hicieron preguntas ¿Qué preguntas? Querían respuestas sobre Rack ¿Dónde estaban? No hay nada que la policía ni nadie pueda hacer para llegar hasta Talos No te preocupes hermano Usa el camino secreto y sube aquí y asegúrate de alejarse de la policía Fin de la conversación Correo Reubicación de Zola Matthews para Tibor Sokol Buenas tardes señor Sokol Por favor permítame un minuto para presentarme Me llamo Zola Matthews Soy la agente de protección de testigos de la Interpol que el director James Miller le ha asignado Quería aprovechar esta oportunidad para informarle de que estamos trabajando activamente en su caso Y pronto volveré a ponerme en contacto con usted con los datos sobre la reubicación de usted y su familia Mientras tanto si tiene alguna pregunta sobre su expediente no duden en ponerse en contacto conmigo Un respetuoso saludo Zola Matthews Interpol Lyon Francia Última advertencia De Yara para Tibor Sokol Tibor Me da igual que te guste jugar a los revolucionarios con tus amigos de la ARC Quiero que te alejes de Drago La policía ha estado aquí haciendo preguntas Otra vez Por suerte para nosotros Drago logró convencerlos de que no tiene nada que ver con la ARC Ojalá hicieras caso a tu hermano y dejaras de buscar problemas Yara Cerra la sesión Chiquain, tenemos un problema La policía se ha llevado a nuestro contacto Me han hablado de los polis de Golem, Jensen Tu identificación de Interpol no los hará más amables No pasa nada, no me la he traído Está retenido en un sitio llamado Los Estrechos Contactaré contigo cuando lo encuentre ¡El poder me ha vuelto locos! ¡Van a masacrarnos! ¡No nos dais miedo en clenques! ¡No te queremos aquí! ¡Has buscado, Greta! ¡Y los cienes no lo podían pedir a esa gente a vivir! ¡No han hecho nada malo! ¿Crees que nos gusta esto? ¡Por favor, no! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Déjame en paz! ¡Míralo! ¡Míralo que hace! Después de ver semejantes actos Nadie debería mirar para otro lado como si nada Dicen que estaba distribuyendo neuropocina robada El tío es un santo Y esos cerdos lo están machacando ¡No es justo! ¡No! Puede que hayas salvado muchas vidas contándonos esto, Meta Claro que sí, soy un héroe Apuesto a que levantan una escala en menor en la plaza Si tu hermana está en la ARC Somos los únicos que podemos ayudarla Ya he visto cómo ayudáis a la gente Separando la pocina y ofreciéndola como recompensa Cuando nos apuñalamos entre nosotros Ya es tarde para eso, ¿no crees? Tuve que decírselo a la policía Necesito la pocina En la clínica solo reparten medias dosis esta semana Tuve que... A mí tampoco me gusta ver policías Pero ¿qué esperabas? Se ha producido otro atentado en Praga Necesitan echar la culpa a alguien Nadie de aquí pudo haberlo hecho Nos tienen encerrados como animales ¿Y si vamos allí y les decimos que se vayan? Yo lo haré Alguien debe hacerles frente y decirles que esto no es un estado policial fascista Vayaos los dos Vais a conseguir que nos arresten o algo peor Puedes buscarte un lío si te cruzas con la policía Buscan a alguien a quien cargar las culpas por los atentados de Praga Sobre todo buscan cualquier excusa para hostigarnos o algo peor No sé por qué nos acosa la policía Nosotros no hicimos nada malo Si alguien nos escuchara Lo único que hacen es asustar a la gente No te conozco Vete de aquí Venga Logra que nos hagan caso Y luego La poli volverá a las andadas Hay policías en todos los lados Mirándonos de soslayo Acusándonos Asumiendo que somos criminales Unos adolescentes les lanzaron cócteles molotov Los polis les dieron tal paliza que uno de los pobres murió Bueno, trataron de prenderles fuego Eh, o estás con nosotros o estás contra nosotros No te lo tomes a mal, pero creo que no debería hablar contigo Es increíble que los polis no nos hayan echado tan bien de aquí No sé si estás con la poli o con la arc No quiero problemas con ninguno de ellos Esa habrás tú Es más que evidente que estás de paso Más bien pareces un simpatizante Maldito alicate Te vengo los pies congelados Al menos no sentiré los mordiscos de las ratas Donde no sentiré los mutuos ¡Suscríbete! De Víctor Marchenko para Ivan Berg Asunto hoy Hola hermano, hoy es un día trascendental para nuestro movimiento Hoy honrarás tu compromiso, no conmigo hermano, sino con la ARC y todos nuestros hermanos y hermanas aumentados de todo el mundo Siento que tu tiempo entre nosotros no haya sido más prolongado, pero debes saber que tu recuerdo vivirá para siempre Hoy te convertirás en leyenda De S. Wittaker para Melissa Berg e Ivan Berg Asunto, vamos a darle otra vuelta de tuerca Hola pareja, siento dar malas noticias, pero la aplicación asesora autorizado de Ivan ha sido desechada No sé quién es el responsable, pero sea quien sea, es un pez gordo de la política de la ciudad, porque me pidieron que dejara de preguntar Otra ocasión frustrada para sacaros de Utulek y traeros donde debéis estar Ojalá esta vez hubiera sido diferente, seguiré intentándolo Teniente S. Wittaker, jefe de operaciones de Tarvos, Praga De Melissa Berg para Ivan Berg, Asunto, luz en la tormenta Amor mío, te escribo porque quiero que me lleves contigo Pase lo que pase, quiero que sepas que me siento orgullosa de ti, ahora y siempre Es verdad que las cosas no están difíciles últimamente, pero nunca jamás he lamentado mi decisión de acompañarte a Golem Eres mi marido, te amo, confío en ti y creo en ti Tuya para siempre, Melissa Cerrar sesión Fuera de aquí, un tuercas listo como tú debería notar donde no es bien recibido Ni un paso más, tuercas Nadie entra en los estrechos sin la debida autorización Y tú no la tienes ¿No es mal nombre para... qué? ¿Una base improvisada para vuestra operación en Golem City? Vaya, tenemos un listillo Pues te voy a decir una cosa, listillo Si no te largas, lo lamentarás Debo hablar con alguien que habéis detenido Dime, ¿cuál es la tarifa actual de los polis en Golem City? Estás haciendo una suposición muy peligrosa, amigo ¿Crees que todos los policías de Golem City aceptan sobornos? Pero, solo por curiosidad ¿Cuánto crees? Esto, como mucho Es suficiente Aunque justo ¿A quién buscas? Un hombre llamado Tibor Lo habéis cogido no hace mucho Sí, la primera celda a la derecha Y no te adentres más Entras y sales, ¿entendido? Si te pones a husmear Te llevarás un tiro Ahora vamos Antes de que decida investigar Cómo un Tuercas ha conseguido tantos créditos No puedes entrar ¿Eh? ¿De repente crees que somos amigos Porque te dejo ver a tu colega? ¡Piérdete! Te estás poniendo insoportable, Tuercas No me hagas dudar de nuestro acuerdo Oye, hermano Cuidado Hoy hay polis por todos lados Ya me he fijado ¿Eres Tibor? Sí, llegas tarde, Interpol Sí, vi un mensaje en tu ordenador Alguien te estaba avisando De que podrías acabar aquí Has... Has pirateado mi ordenador ¿Por qué? Intentaba encontrarte Da igual Sabes... Sabes que no puedo ayudarte Ahora es demasiado peligroso Tibor, puedo sacarte de aquí ¿Y luego qué? ¿Vuelven a mi casa para llevarme de nuevo? ¿Y si no estás allí? No, no, por favor Solo empeoraremos las cosas ¿Saben quién soy? Han ido a por mi familia La Interpol ha prometido sacaros de aquí Y poneros a salvo a ti y a tu familia ¿A salvo? Nadie está a salvo con unos déspotas Que oprimen al débil y al inocente De acuerdo Tibor, escucha Comprendo que no puedas venir conmigo Pero todavía necesito llegar hasta Racker O lo que os ha ocurrido a tu familia y a ti se repetirá con otros Yo arreglaré las cosas con la Interpol ¿Puedes ayudarme de alguna otra forma? Hay un hombre Un contrabandista Llamado Luis Galoas Importa artículos para Talos Neuropocina Whisky Podría colarte Pero tendrías que hacerle un favor Le gustan los favores Ya es algo ¿Alguna otra idea? Ya no tengo la tarjeta de acceso al territorio de la Ark ¡Se la llevó un poli! Puede que siga teniéndola Gracias, lo comprobaré Por cierto ¿Quién me advertía en mi ordenador? Un tipo llamado All Blue Eye ¿Lo conoces? No Mira Se han llevado a Dusan Mi hermano Él no ha hecho nada Si lo ves, ayúdale Vale Veré qué puedo hacer Shikane Informa a Miller Sokol se ha echado para atrás ¿Por qué no me sorprende? Solo pretende proteger a su familia Además, no ha sido del todo inútil Me ha dado opciones para entrar en la Ark por mi cuenta Ten mucho cuidado, Jensen Es evidente que ese gilipollas no es de fiar Avísame cuando estés dentro Por favor, ayuda a mi hermano Esto es culpa mía Si ves a Dusan, ayúdale Algo me dice que todavía no cuento con toda tu atención ¿No quieres responder a mis preguntas? Vale Pero aquí va un pequeño aviso Esto va ¿Crees que esto es una puta broma? Me estás cabreando Vale, maldito montón de mierda aumentada Esto es lo que pasa cuando me ocultas algo Intentaré no dejarte muchas marcas ¿Te gusta jugar? ¿Esto te pone? Vale Lo haremos a tu manera Venga tío, aparta ese trasto Eh ¿Qué tal si antes te ocupas de los polis, vale? Luego hablaremos Esos policías ya no nos darán problemas Vaya Empezaba a cogerles cariño Si quieres, puedo intentar atraer alguno más aquí abajo No Es mejor que pase ahora Antes de que me encariñe demasiado ¿Te importa desatarme? Claro Dime ¿Fue Tibor o Adela quien te pidió que me ayudaras? ¿O fue otra cosa? Independientemente de la razón No suelo quedarme mirando cuando golpean salvajemente a alguien Ya conoces a la poli, ¿no? Los capullos no necesitan motivos Conozco a la policía Y siempre tienen una razón Sea buena o mala Mira, lo único que sé Es que desde el atentado de Rositska La policía ha sido muy dura con nosotros Sospechan de la ARC Claro, pero Están culpando a todos los Aumens Para la mayoría Solo es otra excusa para pegarnos Pensaba que no pertenecías a la ARC Mi hermano Yo solo les reparo cosas de vez en cuando Unidades calentadoras Cámaras de seguridad Así me gano la vida para mi familia ¿Sabes si la ARC es responsable del atentado de Rositska? No Y no quiero saberlo Después de esto he terminado con ellos Asociarse con la ARC Aunque fuera nuestra única esperanza No merece la pena Mira Si quieres saber qué trama la ARC Tendrás que preguntárselo tú mismo Me parece bien ¿Y cómo hago eso? Cuando le robas a un hombre todo Lo que tiene Ya no Ya no tiene Mierda ¿Poder? Algo así ¿Se vuelve libre? ¿Cómo era? ¿Te encuentras bien? Es la contraseña de esta semana Es Selznick O Solzhenitsyn Ah Lo tengo Cuando le robas todo a un hombre Deja de pertenecerte Vuelve a ser libre Recuerda la cita Lubos te franqueará el paso Vigila el acceso al ascensor de la ARC Repite la cita Y te dejará pasar Me será útil Gracias Es lo menos que puedo hacer Gracias a ti Esta noche podré dormir en mi cama No importa que sean abuelas o estudiantes Si están aumentados Son una amenaza A que tengo razón Eso es lo que decía Antes del incidente Es increíble Que bombardeen nuestra ciudad Y se quejen por sus derechos Claro Racker habla de los derechos De los aumentados Como si fuesen una raza diferente O algo ¿Nacen sus hijos con aumentos? No A la mierda sus derechos Habría que deshacerse de todos No puedes abandonarme sin más Jensen Soy Otar Botkoveli He oído que estás en el complejo Utulek ¿Me estás vigilando, Botkoveli? Es hora de que me devuelvas el favor que me debes En el mercado Steadri hay un tendero llamado Galois Quiero que lo elimines No me dedico a los asesinatos Nos dimos la mano Cómo soluciones este problema es cosa tuya Pero confío en que mantengas tu palabra ¿Te has enterado del atentado a la estación de tren, verdad? Es terrible Aún no puedo creer que la Ark hiciese algo semejante No lo hizo La Ark son los chicos buenos Fue la policía de Praga para tener así la excusa de hacer una masacre en Utulek En el atentado murieron policías Odias tanto a los no aumentados que creerías cualquier cosa Entrométete y lo lamentarás Hay gente que se niega a ver la verdad ¿Tienes licencia? Me parece evidente que la policía hizo volar la estación de trenes Y ahora buscan a alguien a quien culpar Rosichka fue una operación de bandera falsa Seguro Ahora ya tienen excusa para todo Ya no sé qué es verdad y qué no Pero dudo que la policía pusiese bombas en la estación de tren Además ha habido muchos ataques No, yo creo que fue la Ark No es justo Pensaba que tener un hijo sería el día más feliz de nuestras vidas Pero ahora... Lo sé También tengo miedo ¿Te parece bien? Es decir, que traigamos a un bebé a este mundo ¿Qué clase de padres forzarían a su hijo a crecer en un lugar como este? Pero solo de este mundo Si quieres decir lo que creo que quieres decir Yo... No lo sé Márchate, por favor No tenemos nada que darte Vete Déjanos en paz Estar molestando a mi esposa Es una época difícil para todos Por favor, vete Sí, bueno Tibor casi seguro Le quité una especie de... Eh... Tarjeta de acceso Me hago una idea de para qué es Si se confirma Eso demostrará que es de la Ark No, un ascensor No nos sirve de nada A menos que queramos empezar una guerra Y no es así Es un Peleli, está claro Y Dusan Seguramente no tiene nada que ver, pero... No devolvamos a ninguno de los dos antes de sacar Vale, pásate luego Cambio y corto Vaya Un tuercas elegante ¿Qué? No sé para quién trabajas, don elegante Pero no estornes A menos que quieras ver el interior de una célula Me gano un sueldo extra enterrando a los contras Aunque la mayoría no tenéis demasiado Algunos créditos Al último le quité una mierda de tarjeta de acceso Me pregunto qué llevará sentido ¿Sos Asa? ¿De lo único que hablas es de Rabi? Ah, la tierra prometida Eso de ti también ¿De qué? De la única gran prosciencia La hizo bon bravo Debería haber vacunado antes de venir No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! Avisa cuando hayas llegado. Por fin tengo algo de dinero. Y he ido a por comida. Pero no hay comida. Un comerciante me dijo que se le estropearon todas las verduras. Yo las habría aceptado. Con gusto. ¿Has vendido a mí a propósito? Fue al poco de abrir este sitio. Nadie sabía cómo era en realidad. Su padre la echó de casa por ser una aumentada y los míos no la quisieron acoger. Pensó que sería más seguro vivir aquí que en las calles de Prada. ¿Y viniste aquí con ella? Fue un detalle precioso. Avisé en el trabajo y vine tras ella dos semanas después. Pero ¿para cuándo llegué aquí? ¡Oh, Dios santo! Todos los días hay una nueva historia horrible por aquí. Creo que todo empeorará. Creo que todo empeorará. Creo que todo empeorará. Ahora con los polis aquí, la tensión va en aumento. Hay veces que pienso en matarme. Solo para que no lo hagan otros. Ya no tengo ni ganas de luchar. Voy a rendirme. Estaba sin Blanca y empezó a hacer la calle. Una rival la rajó. Ahí fuera pasan cosas aún peores en la ciudad desnuda. ¿Sabes de qué me he enterado? Por aquí cerca hay un tío que vende tecnología del mercado gris alucinante. ¿Pero pirateando? ¿Hay algún sitio que podamos abrir? ¿Bromeas? Hay un montón de cajas fuertes y contenedores de almacenamiento cerca repletos de comida, neuropocina y a saber qué más. Con la tecnología adecuada el dinero no será un problema. Ahora estaría bien algo de comida. No sé nada de la tía que vende suministros tecnológicos. Solo que está por aquí, en algún sitio. Si supiera algo más, te lo diría. ¿Pero es de la Arco algo? No estábamos haciendo nada malo. Lo juro, solo estábamos hablando. No parece que necesites tecnología nueva. Pero como le decía a mi colega, aquí cerca hay una tienda del mercado gris que vende cosas cojonudas. Seguro que algunos de aquí han estado acaparando suministros. Y yo voy a cobrar mi parte. Cuidado. No intentes nada. Busca suministros. Pon las manos donde pueda verlas. Hacemos negocios y te largas. Lo último que quiero es tener problemas aquí. Ya tengo suficientes con la policía tocándome los cojones. Si quieres echar un pis, puedes hacerlo en la calle, como todo el mundo. Si buscas a Werbowski, te puedes ir a la mierda. No busco ninguno. Entonces, guapo, querrás hacer negocios. Me llamo Entity y tengo la mejor tecnología de Golem City. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo acabaste traficando en Golem City? Los burdeles estaban tan saturados que tuve que rescatar una vieja afición para llegar a fin de mes. ¿Qué empresa de tecnología te dejó escapar? Bobson Synthetics. Era diseñadora de biocélulas y luego no. El incidente chamuscó unas mierdas muy delicadas en mi mano. Ya no trabajo como antes, pero... Da igual. No quiero hablar y que nos dé el bajón. Me las arreglo bien. ¿Qué tal si cambiamos de tema? Cuando entré aquí, mencionaste a alguien llamado Werbowski. ¿Quién es? El imbécil de mi ex. Solía llevar este sitio antes de desaparecer. Pensaba que eras uno de sus nuevos amigos. Considerando tu bienvenida, no deben de gustarte sus nuevos amigos. No me malinterpretes. La Arca ha hecho mucho bien por el gueto, pero... ¿Tu novio se ha unido a la Arca? Ex. Y lo entiendo. Siempre quiso marcar la diferencia. La Arca protege a mucha gente de aquí. Los alimenta, los viste... Han dado esperanza a mucha gente. Eso es así. Pero... No sé. Cualquier cosa organizada me pone los pelos de punta. ¿Crees que la Arca es peligrosa? No, no lo sé. Tal vez. Joder, seguro. Pero no es eso lo que me asusta. Es el colectivo, la mentalidad de pensamiento único lo que me preocupa. Por eso trato de apartarme de la religión y de los clubes de lectura. Oye, estamos empezando a conocernos. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Enséñame lo que tienes. Bueno, si haces que suene así de travieso, no tengo alternativa, ¿verdad? Guapo y con ojo para la tecnología más puntera. Ya me avisó mi madre. ¿Hay alguna otra cosa que pueda hacer por ti? En realidad, Entity, creo que me marcharé yo solo. Oh, qué pena. Prométeme que no estarás fuera mucho tiempo, querido. Eh, vale, te veo luego. ¿Qué sorpresa tan agradable? Con todas las cosas feas que están pasando fuera, hoy no esperaba tener ningún cliente. ¿Eres Luis Galoas? Y tanto que lo soy. ¿Te manda alguien? Me encantan los clientes satisfechos. ¿Me puedes decir quién es mi benefactor? Tibor Sokol. Ah, pobre Tibor. Adela debe de estar cabreándose. Por el amor de Dios. Pero, ¿en qué puedo ayudarte? Tibor me dijo que podrías ayudarme a entrar en territorio Ark sin que me detecten. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo exactamente? Me lleva suministros a Golem para Talos Racker. De extraperlo. Caramba, Tibor tiene una lengua muy larga, ¿no te parece? También dijo que seguramente me pedirías algo a cambio. Qué chico tan majo. Siempre pensando en los demás. Sí, da la casualidad de que necesito a un hombre de tus características. La policía ha confiscado algunos de mis artículos. Algunas cajas de neuropocina y otros artículos menores. Los guarda en un almacén seguro a la entrada del mercado. Así que para que me des acceso, solo tengo que recuperar unas cosas de unos polis que maltratan a los aumens. Sería una forma muy convincente de demostrar que no perteneces al cuerpo policial. Si hace falta, vale. Perfecto. Esperaré impacientemente tu regreso. Pero antes de que te vayas, ¿te interesa algo de lo que vendo? Vamos a ver qué vendes. La mejor selección de artículos de toda la ciudad, aunque yo lo diga. ¿No te interesa nada? Debo irme. Es una pena que te vayas tan pronto, pero espero volver a verte. Lo sé, Racker dice muchas cosas, pero no significa que tenga razón. Como que nos iban a invitar a nosotros. Además, no creo que soportase el calor del desierto. No seas idiota. Sabes lo que está pasando. Lo que está en juego. Solo los mejores y más brillantes, ¿verdad? Menuda patraña. No podemos hacer absolutamente nada al respecto. O no por los canales oficiales, como dicen. No. 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 ¡Gracias!